hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos un importante ingeniero abandona escudría ferrari rumbo al equipo son martin y bueno como sabemos el que fuera designado como sustituto de las áreas técnicas gestionada por el ex team principal de escudría ferrari o sea matía binoto este deja el equipo domicilado maranelo con efecto inmediato y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno continúa la sangría iniciada en escudría ferrari hace ya dos años con una nueva salida de gran relevancia bueno esta vez es uno de los nombres rumoreados en rico cardíle uno de los tres en rico enrolados en puesto clave en la parte técnica del equipo domicilado maranelo y bueno cardíle era el máximo responsable de la de la zona del de chasis de escudría ferrari por lo que se presume ser un nombre de gran relevancia y con no fácil sustitución y bueno tal y como reza el escueto y breve comunicado emitido por el equipo con cuartel central domicilado maranelo cardíle abandona sus funciones con efecto inmediato y bueno la viva muestra de que no es un nombre fácil de sustituir es que sus funciones serán ocupadas por nada menos que frederick basiur o sea el máximo responsable de escudría ferrari y cabeza visible del conjunto italiano y bueno el motivo puede ser variado desde que pillaron de improviso escudría ferrari pc al alta rumor o rumorología o que el hombre que lo sustituyera viene de fuera y no puede ser anunciado aún y bueno la la de enrico es la última salida de una larga lista de nombres veteranos que fueron abandonando oscure ferrari desde la salida de de matía vinoto a la que siguieron la marcha también de lores mickeys y la dimisión de david sánchez bueno así como también jonathan ya jacovasi y gino rosato así como el reemplazo de iñaki rueda que fue movido del departamento y bueno el futuro de enrico cardíle siguiendo los rumores que hasta el momento se fueron cumpliendo pasa por el equipo stone martin conjunto al que se anunció la incorporación de andy cowell y que sigue peleando por añadir a su a su elenco a nombres como el legendario de renewy que continúa sin dar pitas acerca de su futuro y bueno se espera que el equipo stone martin mueve ficha para esta actual semana anunciando esta nueva incorporación momento en el que será público el cardering que tendrá que cumplir el ex trabajador del equipo micelado maranelo antes de empezar a ejercer en su nuevo conjunto y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao un saludo